El señor Marino Guerrero es uno de los líderes del corregimiento del Ingenio, reside en la vereda Plan Ingenio. Marino, ¿qué recuerda de la inspección de policía que funcionó en la vereda Ingenio Centro, en todo el parque de este corregimiento? Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Sí, nosotros éramos muy niños y ahí funcionaba primero una escuelita. La casa era, no como ahora de dos plantas, sino una casa común y corriente con sus techos de teja, ordinaria. Y ahí funcionaba primero la escuelita que enseñaba la señorita Enriqueta, la tía Enriqueta, la hacíamos nosotros. Y luego ya fue la inspección de policía. Pero ahí, yo me acuerdo que la persona que estaba ahí era el comisario. Era el comisario, era el que dirigía todo esto. Acá no había policía, no había absolutamente nada. ¿Quién era el comisario en la época de su niñez? Era el señor Abdón Parra. Sí, yo me acuerdo que él era, y después ya era inspector, y hacía sus notas, escribía y todas sus cosas. Marino, de la época de su niñez, cuando ya funcionó la inspección, ¿qué policías que llegaron aquí al Ingenio recuerda, de pronto los nombres o los apellidos, que era como lo común en esa época? No, 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 la verdad yo, después de que ya salí de cuarto año de acá, me fui del Ingenio, no, no, no recuerdo, no, no. Marino, ¿y usted tiene, recuerda algo cuando funcionó la cárcel, en el sitio donde ahora van a funcionar las oficinas del acueducto regional del Ingenio? Sí, me acuerdo de la cárcel, la cárcel también, una estructura hecha de tapia, rústica, que pues ahí llevaban a la gente por cualquier cosa que sucedía, que se robó una gallina, que espantó un perro, bueno, esas cosas y ahí los metían. Lo que llaman ahora las contravenciones. Correcto, incluso yo llegué a ver que tenía una persona detenida y tenía unas puertas abiertas. Ahí lo recordamos, yo lo recuerdo de la niñez a don Leonardo León, creo que él desempeñaba el oficio de carcelero. No, en ese tiempo ya no estaba yo acá, no lo recuerdo, no lo recuerdo. ¿Y de la persona a quien cuidaba, si recuerda a quien cuidaba en esa época de su niñez? No, no había nadie, los metían ahí y a unos se encerraban y a otros los dejaban afuera y no existía nadie, no había nadie. ¿Y no se volaban como decimos ahora? No, ellos estaban con la puerta abierta y les traían la comida. ¿Por cuántos días les daban cárcel? ¿Qué información tiene sobre eso? Sí, a ver, en ese tiempo aquí se hacían las fiestas de fin de año, de los reyes, magos y todo eso y pues el aguardiente que tomaban, le suscitaban peleas, los tenían una hora, dos horas, un día, dos días y ya libres, ya no pasaba nada. Marino, pues le agradecemos. Historia interesante de la cárcel y de la inspección que funcionaron aquí en el corregimiento del Ingeni. Con gusto, con mucho gusto. En el corregimiento del Ingenio funcionó una inspección de policía en todo el parque, en la vereda Ingenio Centro y en la vía hacia el cementerio funcionó una cárcel. Hemos invitado al señor Cástulo Guerrero para que ampliemos esta información. Cástulo, ¿qué conocimiento tiene acerca de la inspección de policía? Bueno, de la inspección de policía no me acuerdo, no me acuerdo mucho, ahí funcionaban las oficinas que las manejaba pues como secretario y como comisario don Audón Parra. De la cárcel sí me acuerdo másito porque pues cuando éramos niños venían, nos mandaban nuestros papás o amigos a dejarles los almuerzos a los presos, el desayuno, el almuerzo, la comida y a dejarles la cobija y cigarrillos en ese tiempo. Ese es el que me acuerdo y no, que en ese tiempo pues metían presos por cualquier motivo delicado, delicado era un chisme, delicado era un insulto en la calle, robarse un cabezal de un caballo, robarse un racimo de plátano y por eso los metían presos y la gente respetaba, no, la gente respetaba. Castro, hay una, digamos como una historia interesante, a una persona familiar de ustedes la apresaron porque insultó a una autoridad del mismo corregimiento, ¿cómo es esa historia? ¿cuántos días le tocó pagar cárcel? Sí, ese tiempo había un respeto con las autoridades, don Marcos Fajardo era inspector de policía y tuvo un encuentro verbal grave, pues no se fue tanto a puños ni a machete, sino verbal con el cuñado Esteban y Esteban, el cuñado, lo trató duro a don Marcos y por eso lo sancionaron con tres meses de cárcel, tres meses preso, pues como no era tan agresivo, no era grave, él lo tuvieron entre la pieza y afuera del corredor, yo ahí le venía a dejar el desayuno y la comida. ¿Y todos esos tres meses pagó de cárcel? Todos esos tres meses, la gente que apresaban, inclusive no hacían por volarse, no, respetaban la autoridad, era delicadísimo, porque el que se volaba, pues corría más peligro de enviarlo a pasto o a otra cárcel más grande. Hay las historias que dicen que don Leonardo León fue carcelero, ¿cómo es esa historia? ¿o qué función cumplía él? Sí, en ese tiempo todavía yo me acuerdo, no, él era carcelero y era sastre, él hacía ropas más para hombre y también arreglaba ropa de mujeres y hacían remiendos, ponía cremalleras y fue él el carcelero, él fue, yo no sé si en ese tiempo le decían comisario, pero él vivió 30 años en la cárcel. Cástulo, usted ya ha dado, digamos, como una pista, la gente muy respetuosa, el que estaba encarcelado, así de este afuera, no hacía por volarse. ¿Quién, es decir, miraba que ya se le cumplía el tiempo? ¿Era comisario? ¿Había un inspector? ¿Qué autoridad había para estar pendiente de los precios? Más el comisario, el comisario que llevaba el registro en su máquina viejita, el inspector le daba la orden de a quién se debía apresar y cuánto tiempo lo sancionaban, y el mismo comisario luego con el inspector venían a sacar los presos ya, hacían firmar un papel o una huella, porque en ese tiempo casi nadie podía firmar, yo me acuerdo de mi cuñado, que él dejó la huella impresa porque no podía firmar. Bueno, ahora sí hablemos, está hablando de unas funciones, de unos funcionarios, no se sabe, bueno, unos funcionarios, un inspector, un comisario. ¿Recuerda nombres de los inspectores, de los comisarios que trabajaron aquí en el Ingeni? Pues yo recuerdo de don Julio Martínez, que fue inspector, don Marcos Fajardo, y comisarios me acuerdo que fue don Audón y don señor León, también fue comisario, de ellos me acuerdo, no recuerdo más. Bueno, y se acuerda de nombres de policías que estuvieron aquí en el Ingenio, en ese tiempo era muy común, incluso hasta ahora, recordar los apellidos de los policías. ¿Quiénes estuvieron aquí prestando ese servicio? Sí, todavía en ese tiempo era con los apellidos, aquí estuvo el policía Valencia, que fue muy buena gente, estuvo el policía Eliseo, Eliseo Guerrero, y estuvo otro policía, Guevara, me parece. Ellos eran policías comunitarios, eso era bonito, conversar con ellos, andar con ellos, inclusive ayudaban ellos a rajar leña, encontraban las mujeres solas, iban allá, al alto, aquí en las veredas nuestras, y ayudaban a llevar revuelto, a rajar leña, hasta coger café. Esos eran los verdaderos policías comunitarios, los que ayudaban a la convivencia, que es como la idea que tiene el nuevo gobierno nacional, del presidente electo Gustavo Petro, que la policía sea comunitaria. Ojalá, ojalá llegáramos a esos espacios, miren, el campo, el campo nos estamos quedando sin gente para trabajar, y en el ejército y en la policía, hay mucho policía que no hace nada, o en el ejército, muchos soldados que se llevan haciendo orden cerrado, debería lograr este gobierno que saliera esta gente a ayudarnos a trabajar, por lo menos a recolectar las cosechas, en tiempos de cosecha, entre los policías y soldados, sería una gran ayuda lo que hacen en un país en, no recuerdo el nombre. ¿En Centroamérica? No, no, eso es en... ¿En Europa? En Europa. Eso hacen, sacan al ejército a recolectar el café. Ya. Castro, yo sí recuerdo de la niñez al policía Valencia, creo que tenía aptitudes para el dibujo, y recuerdo porque en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, él y algún compañero, y seguramente algunos otros de aquí del Ingenio, pintaron una especie de mural con imágenes religiosas. Sí, es cierto, y quedaron por mucho tiempo, ¿no? Después ya vino la modernización, pues, y lástima, dañaron esas pinturas, pero habían policías muy ingeniosos en ese caso, el policía Valencia, muy buena gente. ¿Hasta cuándo duró la inspección de policía? ¿Qué recuerda usted? Legal, no me acuerdo exactamente... Creo que llegó hasta el 80, seguramente. Más o menos, al 80, más o menos hasta eso había policía todavía aquí y había inspección. Porque ese lugar, pues, ahora funciona, o desde el 80 para acá ya funciona. Bueno, inicialmente decíamos la guardería, ahora decimos el hogar infantil, ¿no? Sí, eso, después de eso, pues, ya lo adecuaron para que funcione el hogar infantil. Y adecuaron un segundo piso también, y en todos los dos funciona eso. Y la cárcel seguramente funcionó hasta cuando había inspección de policía. Eso, hasta que hubo inspector y hasta que hubo comisario. Después ya, pues, ya vinieron las funciones de los nuevos gobiernos y levantaron esto, terminaron. Y esa construcción de tapias viejas, ¿duró bastante tiempo o eso quedó ya algún lote o alguna persona vivió en ese lugar? En esta, por lo menos aquí en la cárcel, tenemos conocimiento de que fue una casa vieja donde le dieron por posada a don Leonardo León. Un buen tiempo, tal vez vivió unos 20 o 25 años allí. Y ahí trabajaba él como sastre. Y después ya se fue derrumbando eso y se acabó eso. Y ahorita, gracias a Dios, estamos construyendo las oficinas y bodegas del Acueruto Regional del Ingenio. Bueno, Castro, pues, le agradecemos historias interesantes de aquí del Corregimiento del Ingenio, curiosas también, sobre todo lo relacionado con la cárcel, ¿no? Las penas que les tocaba pagar a las personas, como dicen ahora, por las contravenciones. Sí, eso le queda uno de recuerdos, ¿no? Y recuerdos sanos. Pues, si en ese tiempo había tanto respeto por las autoridades, ahora sí nadie respeta a nadie, ¿no? Y ojalá llegara otra vez a esas épocas, ¿no? De que con gente seria, sin armas, era, ¿no? Sin armas, inspector, sin armas, un policía, pues, ellos tenían unas escopeticas de un solo tiro y había un respeto y se trabajaba bien con la comunidad. Ahora miren lo que pasa. Castro, pues, le agradecemos. Le deseamos éxitos en todas sus labores. Muchísimas gracias, Miguel, y seguimos adelante nosotros sacando nuestro acueducto y a nuestro Corregimiento del Ingenio.